Sin combustible, el motor cuántico que cambiará la exploración espacial. Chameleon, la revolución de la IA que crea imágenes por palabras. Inteligencia artificial y metaverso transforman el panorama empresarial en México. Los chatbots de IA cambiarán la educación en tiempo récord. China lidera el futuro del espacio con metano como arma secreta. La empresa IBO se prepara para un histórico lanzamiento al espacio de su motor cuántico, un propulsor revolucionario que funciona con energía solar y podría transformar los viajes espaciales. Basado en las teorías de Mike McCulloch, el motor desafía las leyes de movimiento de Newton y ha superado pruebas de laboratorio. La controversia radica en que este motor cuántico no requiere combustible, cuestionando las bases tradicionales de los viajes espaciales. El próximo lanzamiento en octubre será crucial para validar esta tecnología. IBO asegura una eficiencia inigualable y buscará demostrar el éxito del Quantum Drive y abrirá nuevas posibilidades en la exploración espacial. Meta anuncia el lanzamiento de Chameleon, su nuevo modelo de lenguaje multimodal que genera imágenes a partir de texto y texto a partir de imágenes. Este avance representa un hito en la capacidad de las máquinas para comprender y expresar el lenguaje humano de manera más precisa y creíble. Chameleon utiliza técnicas innovadoras de aprendizaje profundo y alcanza un rendimiento de vanguardia con solo una quinta parte de la potencia de cómputo utilizada por métodos anteriores basados en transformadores. Esta nueva IA promete revolucionar la generación de contenido y abre un mundo de posibilidades creativas y prácticas. La transformación digital está en auge en México y las empresas deben adaptarse a las nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. Vasilis Constantopoulos, director general de la Unidad de Negocio de Alta Tecnología de Enfasis, destaca cuatro tendencias tecnológicas clave para el éxito futuro de las empresas en México. La inteligencia artificial impulsará las tecnologías de servicio al cliente, la tecnología cuántica promete revolucionar la informática, el metaverso cambiará la interacción con el entorno laboral y la ciberseguridad sigue siendo vital para protegerse de los ciberataques. Las empresas deben adoptar estas tendencias para satisfacer las expectativas cambiantes y obtener ventajas competitivas. Bill Gates predice que los chatbots generativos de IA podrán enseñar a los niños a leer en solo 18 meses, revolucionando la educación primaria. Estos chatbots, respaldados por modelos de lenguaje amplios, pueden proporcionar una educación personalizada y adaptada al estilo de aprendizaje de cada estudiante. La IA automatiza tareas repetitivas, liberando a los profesores para centrarse en las necesidades individuales de los alumnos. Al generar materiales de enseñanza personalizados y ofrecer retroalimentación instantánea, la IA ayuda a reducir la carga de trabajo de los educadores y promueve la equidad educativa. La empresa china Landspace ha logrado un hito en la exploración espacial al colocar una carga en órbita utilizando exclusivamente metano como combustible, un avance técnico clave para la reutilización de propulsores. Landspace se ha destacado entre las grandes compañías estadounidenses como SpaceX y Blue Origin al lograr este éxito con su cohete Shuke 2. La combinación de metano y oxígeno llamada Metalox ofrece una combustión más limpia, facilitando el mantenimiento y reutilización de los motores. Este avance podría abaratar futuras misiones espaciales y establecer el metano como el combustible estrella para viajes interplanetarios.